¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno se lo pone y entonces ya te está abrazando y está contigo todo el tiempo, miren, y lo pueden tener contigo todo el tiempo para que este te acompañe y todo esto. Y por ejemplo, este tipo de juguetes la policía lo ha estado dando a niños en situaciones problemáticas, con los que se encuentran con problemas en casa y todo esto. Y ha resultado ser muy benéfico porque además te está abrazando, está contigo, se vuelve tu amigo, tu compañero y está simplemente muy, pero muy bonito. Entonces, estos juguetes de Wild Republic habría que buscarlos o tenerlos muy cerca y como les repito, hay de todo un poco. Está el dinosaurio, está, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá una jirafa y aquí está, ni más ni menos que... ¡Oh! Este está bien chido. Este es como una figura de fantasía y bueno, hay muchos, muchos de los que están bien padres. Estos son los Huggers de Wild Republic y esas son cosas que se encuentran aquí en la Toy Fair en Nueva York. Esto es Juegos Joguetes y Coleccionables. Juegos Joguetes y Coleccionables.